seguimos con mucho más Twitter Internacional 2021 desde Uruguay para toda Latinoamérica y nos vamos hacia Punta del Este más específicamente hacia Medio y Medio que estuvo festejando sus 25 aniversarios a lo grande en esta oportunidad queremos compartir con todos ustedes el espectáculo de primer nivel que nos propone Kevin Johansen y Paulinho Mosca Hola, hola yo soy Paulinho Mosca, cantautor brasileiro, estoy acá en Medio y Medio con mi amigo Kevin Johansen, de Argentina y hoy haremos un encuentro que ya hicimos muchas veces porque somos amigos hermanos hace más de 20 años quizás sí, sí, sí podemos compartir 15 canciones tocar algunas solo también sí, sí, feliz de estar acá en el Medio y Medio de vuelta Paulinho me contaba que bueno, en Brasil no han estado tocando hace muchos meses que no hace un año que no toco presencialmente y yo más o menos lo mismo vine hace dos meses a Montevideo que pude tocar finalmente frente a un público después de casi nueve, diez meses también así que estamos con mucha ansiedad felicidad de compartir y de compartir con la gente aquí y la verdad no podemos dejar de estar en el 25 años de Medio y Medio yo ya canté acá como unas cinco veces y bueno, es como estar en casa y además que Uruguay otra casa si estoy hoy acá al lado de Kevin porque un uruguayo Cupido nos introdujo un Celestino un Celestino sí un Cupido un Ángel el Prisma Drexler Jorge Drexler Jorge Drexler fue el primer Uruguay y mi vida ya era enorme entonces estamos inspirados en este momento todos por seguramente teñidos de este momento extraño que ha sido toda esta pandemia no somos más que una gota de luz una estrela que cae y tratando de buscar luz y seguramente desde la música tratando también de compartir con la gente la conexión que es a lo que nos dedicamos y lo que extrañamos tanto la conexión sobre todo desde uno mismo hacia el otro la empatía y tratar de creo que propagar eso es un poco nuestra misión pero bueno salió esta canción y me gusta mucho lo que dice porque habla un poco de del amor y de que a veces uno se siente atrapado en una relación era porque en realidad yo gustaba de una piba que hacía ocho años que estaba de novia y yo yo quería que lo largara muy adolescente a los 26 un poco grande el chico pero bueno lo que nos quedó lo que nos quedó Seguimos con mucho más Tuesday Internacional 2021 y nos vamos a medio y medio para seguir compartiendo la segunda parte del espectáculo que nos brindaron Kevin Johansson y Paulinho Mosca en el aniversario número 25 de medio y medio Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión, parece Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente pa' no matarme Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta sigo la suya y a trabajar Vecino, reflejo de un espejo distorsionado El pasto siempre es más verde del otro lado Yo soy aquel que no soy yo Para mí componer siempre fue una especie de diálogo, de charla Entonces la inspiración viene del deseo de abrazar al otro De comprender al otro y también hacer con que el otro te comprenda un poco Entonces en este momento la inspiración viene de la vida Que nos pone a cantar Que la letra tiene algo como de esperanzadora De la esperanza que uno busca, ¿no? De la esperanza que viene de esperar Que ahora estamos aprendiendo todos mucho de eso Esperar Una cosa que me encanta en esta canción es que él es trilingüe Porque Kevin nació en Alaska Es como un americano que veo para Argentina Después Uruguay, después fue para Nueva York Al final quedó brasileño Mezcló tanto Yo digo, es muy brasileño Que orgullo Y entonces hicimos una canción en tres línguas Inglés, español y portugués Dizem que siempre que choveu paró Pero hubo un día que se me nubló Waiting for the sun to shine Waiting for the sun to shine Creo que la parte positiva es mirar para adentro Más que nunca, ¿no? Y realmente plantearse a ver qué es lo importante, ¿no? Como dice Paulinho Cuidando mucho a la familia Cuidándonos mucho entre los seres queridos Y de ahí para afuera, ¿no? Cuidando al otro Siendo empático Y bueno, en esa búsqueda estamos Así que seguramente estaré mostrando canciones Videoclips E intentando plasmar las ideas que están saliendo She'll be back by this afternoon Oh, I'm gonna get down with my baby And now you know that you belong to yourself And I'm gonna get down with her soon Not to him, not to me She's on her way And I just can't wait And I just can't wait And I just can't wait She'll be back by this afternoon And you chose me Oh, I'm gonna get down Thank you with my baby Muchas gracias She does She does